En la recta final, la evolución es evidente. Me encantó. Me llegaste al alma. Estoy emocionado. Y el desafío es cada vez más fuerte. Y en la novena gala, quedan solo cinco parejas para llenar la pista de sabor a ritmo de salsa. Dancing with the Stars, domingos, siete de la noche, por Teletica.